Esto fíjate que lo han tapeado, han puesto esta puerta de hierro, que no debe ser fácil de tirar, hay un cartel avisando de que hay alarma y que hay una empresa de seguridad. Este es un edificio de 32 viviendas construido por la Generalitat de Cataluña en el año 2007 y destinado al alquiler social. Yo no sé si esto es habitual, pasa normalmente. Esto, esto baja un marciano y piensa que estamos locos. Solo en el área metropolitana de Barcelona tenemos 800 pisos públicos tapeados, que le ha costado a la Generalitat, y estos son datos de la Generalitat, 125.000 euros. Hemos visto que Manresa, vosotros, la plataforma de afectados por la hipoteca, acaba de ocupar un bloque entero que estaba vacío. ¿También tiraríais abajo esta tapia para ocupar este bloque? Hasta ahora no hemos recuperado ninguno de titularidad pública y un poco el razonamiento de por qué no lo hacemos de momento es porque en principio aquí tendría que haber una lista de espera en la cual se tendrían que dar los alquileres a esas familias. El bloque que habéis ocupado en Manresa tiene un crédito de la Sareb, del Banco Malo, que por cierto ha sido invitado a participar en este programa y ha declinado la invitación. A partir de ahora, vuestra intención es que esas personas que han ocupado esas viviendas negocien con la Sareb para poder quedarse ahí viviendo ya de una forma legal. Sí. ¿Y qué les ofrecéis? Entre un 20 y un 30% de los ingresos de esa unidad familiar. ¿Si esa familia no tiene ingresos? Bueno, si no tiene ingresos, pues ahí apretar también a la administración y si no, pues que le hagan temporalmente un alquiler formal sin tener que pagar. Si ahora hay alguien escuchándote que piense, pues yo paso de alquilarme o de comprarme una casa, porque con un poco de suerte, con la ayuda de la plataforma de afectados por la hipoteca, acabaré teniendo una vivienda. No, y te explico el porqué, ¿no? Porque no hacemos las cosas a lo loco, sino que está todo bien pensado y hay como unos pasos que has de seguir. Primero estar vinculado a la paz. Llevar un tiempo, te conozcamos, y que hayas agotado todas las vías. Has agotado con la entidad financiera, has agotado con la administración pública y ahora solo te queda la opción de tú mismo, colectivamente, garantizar tu derecho a la vivienda. En vuestra web te podéis descargar este manual, que es una especie de guía para ocupar una vivienda. ¿No tenéis miedo de estar animando a la gente a cometer una ilegalidad? Yo diría que es legítimo, más que legal o ilegal. Bueno, pero esa es filosofía. Bueno, o sea, es ilegal, claro. Es ilegal. Es totalmente ilegal, pero también es ilegal tener tres millones y medio de viviendas vacías y 500.000 familias desahuciadas a las cuales no se da respuesta. Eso igual es inmoral, pero ilegal igual no es. Bueno, depende, porque están violando los derechos humanos. Vosotros entráis en una vivienda que no es vuestra, la ocupáis, empezáis a residir ahí, pincháis lo que son los suministros. Todo es ilegal. Sí. ¿No tenéis miedo de las consecuencias jurídicas que puede tener eso para las familias que lo están haciendo? Las familias que entran saben los riesgos y deciden entrar porque es que no tienen otra opción al final. O sea, es o la calle o una recuperación. ¿Te cuidas mucho de decir siempre recuperación y no ocupación? Bueno, es un poco el imaginario de la PA también, ¿no? Como lo hemos construido. Pero es también un vocabulario que parece más legal que lo de la ocupación. No, o sea, yo más que jugar con lo legal, jugamos con eso del imaginario, ¿no? Si hemos puesto nuestro dinero y sentimos que los pisos vacíos son nuestros, o sea, lo estamos pagando entre todas, lo que estamos haciendo es recuperarlo. Estamos recuperando lo que es nuestro. Hubo una época que casi cada día veíamos un desahucio por televisión y eso ya no pasa. ¿Por qué? ¿Porque ya no hay desahucios en España? O sea, desahucios hay. De hecho, los datos oficiales del Consejo General del Poder Judicial desde 2007, trimestre tras trimestre, los desahucios han ido aumentando. Y justo han salido ahora, los del cuarto trimestre de 2014, dice que solo en el cuarto trimestre se han producido 18.000 y pico desahucios, que es un 3 y pico por ciento más que en el mismo trimestre del año anterior. O sea, que vamos a más. Vamos a más. ¿Se ha hecho el cálculo de cuántas personas han sido desahuciadas en los años de crisis, no sé, desde 2008? 500.000 desahucios. ¿No es una exageración ese dato? Son los datos de justicia, que es por donde pasan las órdenes de desahucio. Pero incluso si queremos decir, bueno, esto es así o no es así, el colegio de registradores dice que de esos datos, el 80% son primera vivienda, vivienda habitual.